Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hacer un sorteo colaborativo con Cracker Monster C, sortearemos 5 Genesex de evento en cada canal. Los requisitos que hay que cumplir para poder participar en el sorteo son, el primero es estar suscrito a este canal y al canal de Cracker Monster C, el segundo es dar like a los dos vídeos del sorteo en los dos canales, el tercero comentar participo, puedes comentarlo en los dos vídeos para tener más oportunidades de ganar, los ganadores los diremos el próximo sábado. El link del sorteo del canal de Cracker Monster C lo tendréis en la descripción de este vídeo. Adiós y hasta el próximo vídeo.